No me mires con esa cara de sopa, Hinoa. Que sí, que llega el verano. En pleno invierno llega el verano porque llega Bangra. Y yo es que escucho Bangra y me acuerdo de Victoria y de Lidia y me entra un por aquí que me sube como pa... Y uno... que me entra como un bulle-bulle. Anda, vete a dar una ducha de agua fría que te vas a poner malo, Antonio. Pero no te olvides que Bangra también lo forma Javi... Javi Mota. Javi Mota, qué sofoco. ¿Eh? Uf, Javi Mota. Que entra un calor que, ¿verdad? Que digo yo que si empezamos... ¿Qué? Que si empezamos con la actuación de Bangra. Vale, mejor. ¡Gracias! 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 A bailar un poquito, ¿eh? ¡Bangra!